En el despacho del alcalde se cumplió con la mesa de diálogos entre el alcalde de Arauca y la asociación de carromuleros del municipio capital para llegar a un acuerdo de levantar la protesta. Los animales tendrán que ser sacados de la plazoleta de la alcaldía. Bueno Carlos, participamos como usted lo menciona, el Ministerio Público en pleno estuvo presente, subimos la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y Personería para poder realizar acompañamiento a esta mesa de diálogo, a este comité. Allí se debatieron, se escucharon a cada una de las participantes dentro de este proceso. Como personería hicimos un aporte en el cual solicitamos a la Administración Municipal, verificando primero que se ha venido cumpliendo por parte de los compromisos, porque hay que dejar claridad de que hay unos compromisos que se realizaron en el primer comité que se efectuó. Allí quedaron estas actividades plasmadas y estas actividades son las que se han venido cumpliendo, entre ellas la caracterización que se hizo y la identificación de los propietarios de los vehículos de tracción animal. El personero del municipio de Arauca, Alessander Rivera, dijo que la Administración Municipal de Arauca ha venido cumpliendo con los compromisos adquiridos. Entonces en el comité que se hizo el día de hoy, se verificaron, se hicieron seguimiento a estos avances y se pudo constatar que se ha venido cumpliendo. Más sin embargo, como persiste la necesidad por parte de los propietarios de los carromoleros quienes han solicitado el acompañamiento, nosotros intervenimos e hicimos una propuesta en la cual la Administración Municipal realice el desmonte de manera paulatina de los animales, de los burros que se encuentran ubicados en la plazoleta, toda vez que también ellos tienen, se evidencia por parte de la Policía Ambiental y por parte del ICA de que existe un maltrato animal. Entonces eso también es un derecho que tienen los animales, de los cuales también deben estar en óptimas, en dignas condiciones. El jefe del Ministerio Público manifestó que los animales que se encuentran en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca deben de ser levantados. Se propuso que se hiciera un desmonte de manera, digamos, iniciar con estos animales que se encuentran ubicados allí en la plazoleta, de poderles brindar atención, llevarlos al costo municipal y continuar con esta manifestación que ellos tienen, pero sin la presencia de los animales. La Administración Municipal de Arauca se hará cargo de los animales que se encuentran en la plazoleta para evitar el maltrato animal. No, se hizo la solicitud a la Administración Municipal, la Administración Municipal de esta manera la aceptó para poderse hacer cargo de los burros que se encuentran en este momento en la plazoleta, de llevarlos al costo municipal, pero esta propuesta se le trasladó a los representantes de la Asociación de los Propietarios de Tracción Animal que el día de mañana quedaron de indicar si aceptan de esa manera realizar la actividad desmonte. La Asociación de Carromuleros de Arauca podrán continuar con su protesta pacífica en la plazoleta de la Alcaldía. La propuesta que se hizo por parte de la Administración Municipal es que ellos pueden continuar con su marcha pacífica como lo han venido realizando, pero sin la presencia de los animales, pueden seguir con las carretas en este lugar, pero sin los animales, hasta tanto se presente nuevamente el superávit al Consejo Municipal para ver qué opinión le merece o si es aprobado o no, por parte del Consejo y de esa manera continuar en observar qué otro tipo de actividades se siguen manejando para poder buscar una solución pronta a esa situación que están sufriendo los propietarios de estos vehículos. La Administración Municipal de Arauca radicará el superávit al Consejo Municipal, donde se encuentran los recursos para el desmonte de los vehículos de tracción animal. La Administración Municipal de Arauca radicará el superávit al Consejo 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 Municipal.